Es un régimen especial de regularizaciones tributarias, que es muy beneficioso para todos aquellos contribuyentes morosos que van a tener la posibilidad de ponerse al día con los distintos impuestos provinciales como el impuesto inmobiliario, automotor, ingresos brutos, sellos. Los beneficios, si quieren, se los puedo ir diciendo, van a depender de acuerdo a la forma de pago que opten. Si optan para pagarlo de contado y dentro de los 60 días que se puso en vigencia el plan, van a tener una condonación del 100% en los intereses resarcitorios y punitorios. Si optan por un plan de pago y lo hacen dentro de los 60 días en que se pone en vigencia el plan, la condonación de los intereses va a ser del 30% y si optan por un plan de pago y lo hacen después de los 60 días, a partir del día 61 hasta el 120, la condonación de los intereses va a ser del 10%. Así que es muy beneficioso. También se puede pagar en cuotas. Sí, sí, también hasta en 24 cuotas. A partir de la... hasta 5 cuotas no tiene interés de financiamiento. A partir de la cuota 6 y hasta la 24 que podría ser, o hasta donde dure el plan de pago, es el 10% de interés mensual sobre el saldo deudor. Bueno, se hizo una modificación en la ley a propuesta por la oposición y en trabajo con el Ejecutivo sobre las fechas de vencimiento que van a estar contempladas. Fueron sugerencias que hicieron en la oposición, que las tuvimos en cuenta y la fecha de vencimiento es del 31 del 3 del 2024. ¿24? Sí. Respecto al impuesto automotor, porque está el vencimiento anual ahora a mediados de mayo, ¿se esperaba también una reducción según lo que anticipó el gobierno? ¿Qué pasó? Sí, bueno, se ha aplicado una reducción a la alícuota, que era del 2,75% y se la ha reducido al 2%. Así que eso es muy beneficioso también para los contribuyentes que van a poder pagar. ¿Están esperando legislar sobre esto para ya poder emitir los billetes? Exactamente, sí, sí, así es. Bien, ¿en cuánto más? Traduciéndoselo a la gente, por ejemplo, si tenía que pagar 300.000 anual... Es aproximadamente un 30% en la alícuota del automotor.